Sí, fueron los participantes de la séptima competencia en Santa Anita Park. Retrasa el debutante Lidl, se queda en la última posición, viene a la punta Pray for Our Country. Por dentro se le coloca My Amigo, en la tercera posición Apple Warrior, en el cuarto puesto se queda Artak Keen, más atrás se moviliza Lidl, por la parte de afuera se coloca Ten String Dom y en la última posición se quedó Keen Heed. 21-4, es el parcial de los primeros 400 metros, es la séptima de la tarde en Santa Anita Park. Mike Amigo está en punta, en el segundo lugar Pray for Our Country, para el tercer avanza Apple Warrior, en el cuarto lo hace Ten String Dom, más atrás se queda Lidl y en las últimas posiciones lo hacen Artak Keen y último continúa el 7, Keen Heed. 45-2 para la media milla, Mike Amigo está en punta, por fuera viene a buscarlo Ten String Dom, que toma la punta cuando ingresan a la recta decisiva de Santa Anita Park. Ten String Dom se escapa en la delantera, en el segundo se quedó Mike Amigo, saca ventaja en punta, el número 5 Ten String Dom con Kyle Frey, para Vladimir Sorin, aquí lo demás. Fue fácil, muy cómoda la victoria del número 5 Ten String Dom. El segundo lugar es para Pray for Our Country, en la tercera posición, My Amigo, cuarto, Keen Heed.